¡Gracias! 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 Gracias, jóvenes docentes. Les hago partícipes de que hubo muy buenos comentarios de este evento. Todos ustedes muy bien ordenados, muy propios, y eso también le da regalza a nuestro evento. La dedicación y el amor en su exposición. Felicidades a ustedes. Y pues no tengo más. Ya para pasar a la etapa de la publicación, les pido por favor ponerse en pie. Para dar cláusula a nuestro evento, siendo la 1.35 de la tarde del día 27 de febrero de 2014, doy por cláusula al evento del 16º concurso de los dos vivos 2014, etapa estatal, rumbo a Tamaulín. Felicidades a todos ustedes y a todas. Los invitamos muy cordialmente a que toquen el siguiente momento más. ¿Ya quieren saber los resultados? Sí. Pero antes otra frase. No, no es cierto. Antes de esto, vamos a pedirles a los planteles, por favor, que designen a un representante para pasar por el paquete de constancias y su participación antes de saber los primeros lugares. Vamos a iniciar entonces con el plantel CBTX número 21 de Mexicali. Si son tan amables, por favor, que pasan por sus constancias. CBTX 21 de Mexicali. A continuación, CBTX 41 de Mexicali. CBTX 41 de Ensenada. CBTX 41 de Ensenada por sus constancias. Enseguida Se ve el 116 De Tijuana También de la ciudad de Tijuana Se ve el 146 Playa de Tijuana Bueno ya del Mariano Se ve el 237 Ambiente Tijuana De Mexicali En la ciudad de Canto Nuevo Al Sol Centis 18 Por favor De Tijuana Cetis 58 La ciudad de Tecate Pueblo Mágico De Baja California Cetis 25 De Tecate De Ensenada Que ya está lista De Mexicali Que por cierto Los invita el próximo lunes A su ceremonia De 30 El mes aniversario Marzo El mes El aniversario De 775 El lunes Inician los festejos El aniversario Están invitados Están invitados muy cordialmente En los resultados de este concurso De este significativo En sus capacidades creativas Que es uno de los puntos centrales De este tipo de eventos Déjenme decirles que Pues hay mucha gente Trabajando alrededor de esto Está la misma institución A través de los directores Están las direcciones De enlace Está la dirección general Está la cadena de investigación Están sus padres Están la familia Y bueno En este tenor Pues nos toca Resaltar Todos y cada uno De los proyectos Que cumplieron Con lo establecido Con la convocatoria Déjenme decirles Que Ahorita Los Dieciocho proyectos Buena noticia Dieciocho proyectos De los cincuenta y seis Que participaron Son candidatos A pasar al nacional Y no candidatos Porque esa es la realidad A veces pensamos Que porque es aquel puntaje De ochenta Es el mínimo Que se establece Ya directamente Vamos al nacional Van al nacional Solamente aquellos Que tuvieron Su máximo puntaje El máximo puntaje De cada modalidad ¿Estamos de acuerdo? Los que han revisado La convocatoria Pues no menos Aparte de dejarme Voy a un punto Centrado La evaluación Que se da Es Apreciaciones De tres jurados Lo que no significa Que si no estoy En los dieciocho Mi proyecto se llama Si está claro Es una evaluación Integrada En la que se toman En cuenta Muchos factores Factores Hasta el mismo momento Ustedes se exponen Hasta revisar La memoria Su stand ¿Qué les voy a dejar Dejar de decir? Pero que no Ya sepan Ustedes al momento De convocatoria Tuvieron que haber Leído la convocatoria Y en la convocatoria Vienen todos Y se van a los juntos Que se valoran ¿Estamos de acuerdo? Entonces haber llegado Sin saber Estos criterios de evaluación Es una marca Desde el trabajo Entonces bueno Voy al punto ¿Por quién quieren Que empiece? ¿Por los maestros O por los alumnos? ¿Vamos a someter A la vocación? Bueno Dado que la esencia Del trabajo Son los alumnos Voy a empezar por ellos Recuerden Con el permiso De todos Empezaré Diciendo Por modalidad ¿Correcto? Por modalidad Categoría alumnos Desarrollo De software Envío Multimedia Tenemos Con el menor Puntaje Este ok Es candidato A ser evaluado A nivel nacional Es Wicked World Del CX 51 Pasen Los alumnos Por favor León Hernández Jorge Ruiz Paz Rojas Luis Ángel Puntaje 83.67 Felicidades Otro proyecto Otro proyecto De 716 Tenemos Nutrición NET Puntaje 89.33 Autores Autores Tones Tones Lulina Derecho García Lugo Felicidades Felicidades Chicas El último proyecto Con un portaje Con un portaje De 91.67 De esta modalidad Tenemos a De Cetis 58 Satén Apoyo Tutoría De Educación De Educación De Educación Superior Con un portaje De aquí Con 91.67 Felicidades Adán Carlos La Santería Sevilla Comaña La Mesa Felicidades A los actores Asesores Institucionales Y asesores Metodológicos Porque también El punto fino Del asesor Es un punto fundamental Estamos ahora En la misma categoría De alumnos Modalidad Prototipo Tecnológico Con un Tate 81.33 Cetis 21 Buscador De Objetos Los actores De la mejor Fase De la gente Luis Fernández Duriño Y Jerez Mazo Héctor Manuel Muchas felicidades Por el gran Escuento Realizado Aprovecho Ahora Para Mencionar El siguiente Proyecto Con 82 Puntos Tenemos Cetis 75 Robot Soccer Controlado Proclun Autores Cuevas Ciello García Estrada En el año En el año 82 Se está poniendo Buena La cosa Muy interesante Fíjense 18 proyectos Bueno en la calidad Y no lo digo yo Lo dicen los Debaradores Con los que Tuvimos Contar De lo que Se está trabajando Proyecto Siguiente Con 84 Punto 67 Casa Automatizada Cervantes Cervantes 41 Cervantes Y Mara Silvian Laica Cifuentes Vasquez David Enrique Adelante Muchachos Pálenle Siguiente Siguiente Proyecto Penúltimo De esta Modalidad Penúltimo Con 86 Sede 58 Sistema Auxiliar De comunicación Para los Capacitados Autores Mendoza Martínez Gabriel García Rodríguez Caim Alejandro Repito 86 Puntos Último Proyecto Y Con Un Puntaje Pasadito De 90 90 Punto 67 Ojo 90 Punto 67 ¿Quién cree? Ceretis 41 Casa Interimentes Con Sistemas Controlados Con Autores Arón Ligén López Francisco Javier Moreno Quiñones 90 Punto 67 El más alto De esta Modalidad De prototipos Decológico Felicidades Muchachos Con esto Llevamos Dos modalidades Vamos a la Modalidad De Emprendedores Hay cuadro Proyectos Empiezo Con El Fundaje Más Bajo Pero Que Supera Los 80 Puntos Autores Prieto Prieto Marco Antone Córdoba Samanico René Cantel Cemi 75 Nobre del Prototipo Eco Watch Express 80 Punto 67 Felicidades Siguiente Siguiente Proyecto Plantel Cebetti 116 Nombre del Prototipo Eco Fiesta Alumnos Madre Lugo José Díaz A la vez Marlene 81 Punto 67 Nos quedan Dos De esta Modalidad Quien se quiere Apuntar Como Siguiente No solamente Se trata De apuntarse Se trata De haber Trabajado Mucho Un trabajo Extenuante Hacer la Memoria La Bitácula Para que Los recuerdos Son las Cosas La Regañar A los A los A los A los A los A los Del Director O Director Etc Proyecto Innova Real 675 Puntaje 82 82.33 Autores Gastra González Brescia Guadalupe Y Castro Aguirre Vaneza Muy bien Chicas El esfuerzo Se reconoce Siguiente Siguiente proyecto Siguiente proyecto Con 83.33 Con 83.33 Y del mismo Planté Que puede pasar 775 Proyecto Paté Autores Con Tres Con 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 Estos Resultados Concluimos La modalidad Emprendedores Un aplauso A ver Si están poniendo Atención Que modalidad Sigue Ah mira Si están poniendo Atención Por acá No Ustedes Miren Que se quieren Ir Van Prototipos Mirac Modalidad Alumnos Proyecto O Prototipo Eco World Empriado De la Robótica Educativa Pero Empriado De la Robótica Educativa Seventis Veintiuno Ochenta y Cuatro Punto Sesenta y Siete Amote Morales Ibrano Quis Caro Niedo Carla Yanet Un aplauso de chicos Bien Ten Sino Tenemos Ahora De Seventis De Seventis De Seventis Cuarenta y Uno Estudio de Conceptos Mediante Uso De Cuegos De Mesa Al Alex 86.67 Autores Adorno Valdés Oscar Francisco Y Hernández Alarcón Esteban Manuel De Asistido Asistido Quizás No Autores Pero Asesores Baja California Ha Figurado A través De Los Años Como Una Potencia En este Tipo De Tenemos El Cereti 116 El Cereti 116 Con Una Calificación De 88 De Mese Que Ya se Quiere Nacional Compañero Directo ¿No? Tarjeta Alfa Si es Si es Si es Alfa Actores Veo un Capito Que Entonces Ernesto Y Estrandón Recubio De Luis Manuel Vienen Llorando Los Grandes Jóvenes Un Ataque 88 Muchachos Se nota El Enunciado Todavía No Decía Que Que Sería Parado Y Si no Pasa Por Aquí No Es De Alba Nacional Directo Ya Se quiere La Central Ceretis 237 Es El Siguiente Y Último De Esta Modalidad Mantenimiento Y Soporte Del Tipo De Cuánto Puntaje 90 Questa Yudit Rodres Soto Logica Miral Alcanz De Anel 90 Punto Respiramos Chicas Que Bien Que Nos falta Nos falta Docentes Dos proyectos Tenemos Dos Proyectos De Cepis 75 Módulo Didáctico Para Microcontrolador Autores Carlos Alberto Cárdenas Y Alejandro Pobres La Fía Puntaje 86 Punto 67 Felicidades Los maestros Nuestro Reconocimiento Para Todos Pasen O No Con Puntaje 89 Punto 33 Máximo Puntaje Último Proyecto Muz De Hedi 2 Punto Cero Aura Virtual Dinámica Actor Aro Beltrán Juan Gabriel Un aplauso A Juan Nilo Cepis 74 No Bien Pasado Adelante Gracias Muy bien Felicidades Felicidades Tenemos 18 Proyectos Que Están Cumpliendo Con los Contajes Establecidos En la Comunicatoria Pero Pero Dejen Dejen Decirles Que Esos Queridos Muy Buenos Quizás No Te Afinar Quizás Porque Yo no Solamente Tengo Los Datos Es otra Parte En donde Tenemos Que Trabajar La Academia Para Ver Cuáles Son Las Partes Donde Hay Trabajar Estas Evaluaciones Estas Evaluaciones Son Opiniones De Tres Evaluadores Y Con eso Quiero Decirles A los Proyectos Que No Alcanzaron Un Puntaje Aquí Que Hay que Seguir Trabajando Que No Son Proyectos Que Estén Más Que Hay que Afinar Que Hay que Seguir Trabajando Que Hay que Ver Desde Otra Perspectiva Que Hay que Enriquecer Todavía Más Quizás No Falto Tiempo Quizás A la Memoria Con Hechos De La Tensión De Mida Un Punto En Común Para Terminar Mi Participación Ya Se Quieren Ir Quieren Respejar Ya En Lo Personal Con Sus Asesores En Ustedes Migos Al Centro De Cada De 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 Un Punto Hay que Mejorar Muchísimo Hay que Ponerle Demasiada Atención No Mucha Sino Demasiada Es En Las Memorias Hay Fallas Importantes Quisiera decirle que todo es bonito Pero no lo es Si nosotros queremos destacar a nivel nacional hay que trabajar más Porque la experiencia nos dice que para obtener un buen posicionamiento a nivel nacional hay que sacar la divina de 94, 95, 96 Así está Y a veces un nivel está en función de centésimas y ahí ahora es que las matemáticas no fallan para decidir un tercer lugar pues hasta eso hay que tomar en cuenta Entonces Entonces A los proyectos Que sacaron mayor de 80 Que acabamos de reconocer aquí Les vamos a pedir que se trasladen y cuando termine aquí la ceremonia se pasen a una sala que está en la segunda planta subiendo las carreras de fondo a la derecha Mía Está en una salita donde tenemos que platicar con ustedes Una recomendación importante para que todos nos tomen en cuenta y llévense su memoria que tuvieron en el estado ¿Correcto? Para que ahí platiquemos algunas cosas que siguen Recuerden que el evento nacional, lo voy a volver a repetir allá arriba Tenemos una entrega de documentos, hay que entregar nuevamente los documentos porque no garantiza que porque tenemos aquí los puntajes a nivel de 80 O sea mañana nacional, entra otro proceso que hay que cumplir debidamente desde todos los formatos otra vez hasta las memorias O los resúmenes técnicos Entonces aquí hay una fecha límite para entregar la coordinación Es el próximo martes 4 de marzo Entonces llegando, hay que volver a Se les van a entregar las memorias con las observaciones Para que las tomen en cuenta, por favor hay que tomar en cuenta las recomendaciones No es para que lo guarden de recuerdo, sí que bueno, lo guarden de recuerdo Pero tomen en cuenta los señalamientos que hay al interior de cada una de las memorias Vamos a hacer un curso taller preparatorio que hemos estado haciendo año con año Pero ahora que vamos a darle un cambio El evento nacional es del 12 al 16 de mayo en Tampico, Tamaulipas Les recomendamos que cada quien se lleve un chaleco antivadas ¿Dónde dije? Martaulipas Martaulipas El 28 de abril Todas veces se entreguen todos los documentos Si no entregan los documentos no se van a enviar Por tanto el proyecto queda destruido ¿Sí? El 28 de abril Es una fecha clave Donde se va a publicar en la página del GED Los resultados de los aceptados que lleva la nación Si decirles de algo consideran este dato El 90% de los proyectos que enviamos De todos los que enviamos En promedio anda entre el 90 y el 95% Entonces es confiable Esperemos que esta vez sea el 100% Bueno y para que es todo Muchas gracias Los esperamos allá en 5 minutitos Allá arriba Gracias Felicidades Que tengan feliz retorno a casa Por favor a los que Quieren medalla Les pedimos si son tan amables De colocarse acá enfrente Para la fotografía Les recuerdo a todos los premiados Por favor